hola hola mis chicas qué tal cómo estáis espero que estéis todas muy bien bueno pues aquí vengo a deciros que en el canal de angélica gonzález os voy a hablar de estos productos que si estáis interesadas si tenéis ganas de tomar vitaminas tanto para la piel que es muy importante y para uñas y cabello todos lo voy a enseñar y a contar en youtube de angélica gonzález hasta luego